¡Eso! Clavado en este rincón Como te clavaste en mi corazón Son tragos que tú y yo Son mi tristeza, son mi dolor Te fuiste, no sé por qué Pensé que me querías, pensé que me adorabas No sé acaso si quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a tomar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a tomar ¡Eso! Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no se lo olvidaba Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a tomar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a tomar ¡Eso! ¡A vacilar, a vacilar, a vacilar! ¡Lomero, mero de Chile! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos, 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 sí! Tragos de amargo licor Que no se lo olvidaba Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a tomar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a tomar ¡Y eso! Ya saben que somos bravos, bravos, bravos Revolucionando contigo, mi amor, mi vida ¡Lomero, mero de Chile! ¡Así, así, así! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ey! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!